Esto ha ocurrido ayer por la tarde, alrededor de las 17 horas, en la zona rural de San Carlos Centro, zona oeste, en un camino de ritmo, donde un vehículo que circulaba por ese camino se están averiguando, perdió el control con la conductora en este caso, que iba sola y, bueno, se salió del camino, se cruzó la meta que le costaba el camino y terminó volcado el auto dentro del campo, con la consecuencia del fallecimiento de la conductora. ¿La señora de San Carlos Sur? Sí, la señora, la conductora de este auto, tenía su homicidio en la localidad de San Carlos Sur, y era una empleada del hospital Souchonga, acá de San Carlos Centro. ¿De una mujer joven? Sí, sí, una mujer joven de 37 años. ¿El comisario fue sin intervención de terceros en el accidente? ¿No hubo otro auto implicado, otro vehículo? Hasta donde se pudo establecer, hasta el momento, todo indica que sí, que fue sin intervención de terceros, de hecho no hay de los que puedan ferirse la participación de otro vehículo, o animal o persona, lo que sea, todo indica que fue sin intervención de terceros. ¿Este fue el único accidente registrado el último fin de semana? Sí, durante el fin de semana sí fue el único accidente aquí en San Carlos Centro. Claro. Comisario, bueno, atendiendo la situación que se está dando en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, ¿cómo está el tema de seguridad aquí en San Carlos? Sabemos que la Fuerza Policía está haciendo un reclamo a la provincia y, bueno, queremos saber cómo es la situación aquí en nuestra ciudad. Bueno, aquí en San Carlos Centro particularmente, todos los servicios se están prestando de manera normal, como se hace habitualmente. El personal que está de guardia está en su trabajo, o sea, no ha faltado personal a trabajar ni acá en la comisaría ni en el comando de radioeléctrico, las patrullas están conformadas como habitualmente. Se presta el servicio habitualmente y también se están prestando los servicios de policía adicionales, los bancos y otros lugares donde puedan haber contratado servicios adicionales. Por el momento se están prestando como está previsto. No hay ninguna, ningún lugar donde el personal haya dejado de prestar servicio. Claro. Comisario, sabemos que, bueno, hoy en Santa Fe directamente ya ni abrieron los bancos y algunos supermercados tampoco. Entendemos por una manera preventiva. Tenemos entendido que en el trayecto de la mañana de hoy cerraron algunos bancos en lo que es la localidad de San Jerónimo y Santa Clara. ¿Esta situación podría llegar a San Carlos? Bueno, la cuestión de la actividad bancaria está dada de esta manera. Cada banco, desde sus centrales, le han dicho a los gerentes locales que el tema de la apertura o cierre de la agencia o la sucursal es una facultad del gerente. Por lo tanto, los gerentes tienen que decidir si cierran o no de acuerdo a como ellos vean la circunstancia de seguridad en su lugar de trabajo. Aquí en San Carlos Centro, bueno, yo he tenido una entrevista con cada uno de los gerentes locales de los tres bancos que hay aquí en San Carlos y que tienen y contratan servicios de policía adicional, manifestó una vez que el personal policial está trabajando como lo acabo de decir. Normalmente, o sea, hoy se está trabajando como todos los días. De manera que ellos aquí, aparentemente, hasta el momento han decidido mantener el servicio como es habitual, ya que cuentan con la custodia que se presta habitualmente. Y en caso de surgir alguna circunstancia que pueda llegar a afectar los patrullajes porque el personal se pliega de alguna manera, el personal que está de guardia se pliega al reclamo, bueno, se le avisará inmediatamente, no solo a los bancos, sino se hará una publicación a toda la comunidad para que se sepa de la circunstancia. La policía, bueno, nosotros pertenecemos a la policía de la provincia y el reclamo que se está haciendo hoy es el reclamo de la policía de la provincia. Obviamente que estamos de acuerdo con el reclamo, así que es una posibilidad por ahí que se pueda llegar a extender la medida de quite de servicio. Nosotros aquí en Centro del Centro, por una cuestión de una relación muy especial de la policía con la comunidad que no se da en otro lado, estamos prestando el servicio, tratando de mantenerlo de la mejor manera posible. Así que por el momento no es muy importante. Claro, dicen que están a favor del reclamo, pero de todos modos asisten a sus lugares de trabajo, cumplen sus horarios. Exactamente, el personal que está de guardia está prestando servicio. Hay gente que está de franco servicio que podrá ir a hacer reclamos, por ejemplo participar de una reunión o una manifestación que estén haciendo, en este caso por ejemplo en Santa Fe se está haciendo una concentración en la frente de la Casa de Gobierno, como suele hacerse en otros gremios, entidades que reclaman, pero el personal que pueda participar de aquí, del Departamento de las Colonias, es personal que está franco de servicio, que no está prestando ningún servicio en este momento. Así que en ese sentido, el servicio policial aquí en San Carlos de Tr Regentor, que también está el mercado de servicio que trabaja por acompañan, Se puede tus intereses com amixta de la comuna, pero también se utiliza a darme aệne al Gratación yрудiva. Gratación y protectsa-police-police-police-police-police-police-police-police-police-police-police-police. Gracias.